Música Probad y ved Historia de hoy Religión incluida Música Recibí la invitación para ir a la iglesia por primera vez Claro que para mis padres evangélicos no era una buena noticia Pues después de muchos años asistiendo a una iglesia pentecostal Mi hijo y yo estamos entrando por primera vez en una iglesia adventista Fui muy bien recibidos Y mi hijo de pronto se acercó a sus nuevos compañeros En una clase especial para niños Donde participó con alegría Hablando con la profesora Y leyendo la palabra de Dios Disfrutamos con las alabanzas Con la reverencia dentro del templo Con los momentos de oraciones Y nos sentimos muy felices De estar en la presencia de Dios Y de todos aquellos queridos hermanos Después de muchos estudios bíblicos Tomé la decisión de entregar mi vida a Jesús En una linda fiesta bautismal Me dispuse al 100% en el trabajo de la iglesia Asumiendo funciones con el ministerio personal Y en la coordinación de grupos pequeños Tenemos una meta básica de 10 Pero queremos llegar a un mayor número de grupos pequeños Anita, Bayron Estoy muy feliz de que ustedes hayan tomado la decisión De comenzar con los estudios bíblicos Me siento orgullosa Sé que este va a ser un hermoso tiempo Un nuevo proceso para ustedes Y que va a ser de una tremenda bendición Para sus vidas Así que estoy realmente muy emocionada Muy contenta De que podamos compartir Este hermoso tiempo en la presencia de Dios En el colegio donde trabajo Comencé a hablar a Jesús con mis estudiantes Y semanalmente Di estudios bíblicos a dos de ellos Que decidieron también Bautizarse en la iglesia Y son miembros activos En la sociedad de jóvenes Debido a esta nueva forma De impartir mis clases Presentando a Jesús en cada una de ellas Y observando los resultados positivos De esta gestión Fui llamada por la directora Del establecimiento Buenos días profesora Margarita Esta mañana te he querido Mandar a buscar Para contarte una noticia Nosotros conversamos con el equipo de gestión Del establecimiento Y pensamos que por tus logros Por tus habilidades Por todo lo que has hecho Dentro del colegio Queremos que te hagas cargo De las clases de religión adventista Tú has hecho un trabajo Muy grande con nuestros pequeños Y pensamos que eres la persona idónea Para realizar esta actividad Queremos saber El equipo de gestión Y la dirección del establecimiento Si tú aceptas Esta solicitud que te hacemos Nosotros queremos De corazón Que tú lo hagas Porque has demostrado Ser la mejor Dentro del establecimiento Directora de verdad Que me siento muy Muy emocionada Muchas gracias Por considerarme Por ver mi trabajo Y yo me comprometo A entregar a los niños A través de la religión Que yo sigo Que es la adventista A entregar lo mejor Para nuestros niños Y niñas del Colegio San Vicente A partir de este momento Tenemos clases de religión En nuestro colegio público Con la implementación De la ideología adventista Hoy entiendo claramente La razón por la cual Dios ha hecho un milagro Extraordinario en mi vida Curando mi ser De una enfermedad fatal Hoy estoy completamente sana Aunque no he muerto Siento en mi corazón Que he renacido Como una misionera Para hablar del reino de Dios A mis estudiantes Y también a mis familiares Confío que Dios Pueda usar mi vida En el trabajo De evangelización Y cumplir una misión A favor de anunciar El retorno De nuestro Señor Jesús Probad y ved En reconocimiento Y gratitud a Cristo Por todo lo que es Entregamos los diezmos Y ofrendas Como parte de nuestra adoración Y gratitud a Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!